Hola qué tal bienvenidos a su canal Mía Postres. El día de hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso panqué de arándanos con limón que la verdad es súper delicioso y muy fácil de hacerlo así que quédense conmigo que comenzamos. Para este panqué vamos a necesitar 100 gramos de blueberry o arándano azul, 3 cuartos de taza de azúcar, una barra de mantequilla de 113 gramos, 2 huevos grandes, 2 cucharadas de jugo de limón, la ralladura de la cáscara de un limón, una cucharadita de vainilla, una cucharadita y media de polvo para hornear, un cuarto de taza de leche entera, un cuarto de taza de yogur natural y por último una taza y tres cuartos de harina todo uso. Voy a comenzar poniendo los huevos en un bol. También voy a estar agregando el azúcar Y ahora con el batidor globo voy a batir muy bien para incorporar perfectamente el azúcar y los huevos Les recomiendo que los huevos, la leche y el yogur estén a temperatura ambiente En este momento voy a agregar la mantequilla que ya la tengo derretida pero no está caliente. Si es primera vez que estás en este canal y aún no te has suscrito pues te invito para que lo hagas y Recuerda activar la campanita para que cada vez que suba vídeo te llegue notificación Ahora es momento de agregar la vainilla y aquí sigo batiendo para incorporar muy bien la vainilla En este momento agrego el jugo de limón Este panqué es delicioso, fácil de hacerlo y pues está perfecto para que lo hagan para el desayuno o el cafecito de la tarde Ahora es momento de agregar la ralladura de limón También voy a agregar el yogur y como les dije yo estoy utilizando yogur natural Pero si ustedes no tienen y tienen de sabor vainilla pues ese les va a servir perfectamente Y ahora voy a seguir batiendo Te recomiendo que enciendas tu horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius Para que tu horno se vaya precalentando Te recuerdo que tengo otro canal de recetas de comida se llama mi sabor latino Así que si gustas apoyarme pues te invito a que vayas al otro canal Veas el contenido y si te gusta te suscribes Y si ya lo hiciste muchísimas gracias Ahora lo que voy a hacer es pasar la harina por un colador Al pasar la harina por el colador lo que estamos haciendo es agregar aire a la masa Y pues eso va a hacer que nuestro panqué quede súper suavecito y bien esponjocito En este momento voy a agregar el polvo para hornear para cernirlo también Ya que cerní la harina y el polvo para hornear Por último voy a estar agregando la leche Y voy a seguir batiendo hasta que no haya grumitos de harina en la mezcla Ya batí muy bien y pues como pueden ver esta mezcla ya está lista Esa es la consistencia que debe de tener Ahora en este momento voy a agregar los blueberry o arándanos azules Y con una espátula me voy a estar ayudando para incorporarlos muy bien en la mezcla Esto lo hago para no sobre batirla Les recomiendo que preparen muy pronto este panqué Porque la verdad estoy segura que les va a encantar Aquí ya tengo listo un molde para panqué Ya lo tengo engrasado y enharinado Así que es momento de agregar toda esta mezcla al molde Como les dije hace un momento mi horno yo ya lo tengo precalentándose Lo tengo a 350 grados Fahrenheit Y es importante encenderlo unos 10 o 15 minutos antes de meter el molde al horno Y pues aquí emparejo nada más un poquito Y ahora voy a meter el molde al horno de 50 a 55 minutos Ya saqué este panqué del horno Estuvo ahí por 50 minutos Y pues ya está listo Yo ya hice la prueba del cuchillo Pero la voy a hacer de nuevo Para que vean que ya está Lo voy a dejar en el molde de 10 a 15 minutos Para poderlo desmoldar Ya desmoldé el panqué Así que en este momento lo que voy a hacer es cortar una rebanada Porque quiero que vean cómo queda de adentro El yogur, el limón y los arándanos es una combinación perfecta Este panqué queda delicioso y queda súper húmedo Y pues miren aquí les muestro para que vean cómo queda Queda súper esponjocito Y el sabor es delicioso Espero que les haya gustado esta receta Y si fue así regálenme un me gusta Compartan mis videos Y déjenme sus comentarios Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por su valioso tiempo Los quiero muchísimo Les mando besos, bendiciones Y hasta la próxima Bye Bye